ahora tengo que arreglar esta raíz también pero no tengo base ahí para pegarla entonces se me ha ocurrido he sacado una chisla tita pero como la mano cuesta mucho trabajo de llegar pues le he puesto un palito de brocheta que esto viene muy bien para la guitarra entonces voy a intentar meterlo con cola y dejarlo ahí cogido en una de las varetas de la de la guitarra vale a ver si me sale yo ya os digo que yo no me dedico profesionalmente a esto que esto es mi hobby entonces yo estaba habrá muchas maneras de arreglarlo pero yo lo voy a hacer así no sé si se verá introduzco el palito por el agujero ahí la tengo ya ahora tengo que ponerla más o menos bien aquí estamos a ver si arreglamos esto bien pues ya lo he dejado ahí ahora ya tengo base para pegar bueno mira ya hemos sacado una chisla tita para meterla ahí vale vamos a empezar a encolar esto intenta abrir siempre la rajita para ver ayudarlo de una cuñita o algo no sé si no 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 a esto le he metido una de color clarito lo suyo hubiera sido de este color oscuro pero vamos, después le daremos un poquito de tinte después lo solucionaremos con un poquito de tinte para disimularlo un poco ya digo que esta guitarra es una guitarra económica si fuera una buena seguro que no le metía yo mano y otra vez cogido esto de plástico que no se queda pegado ¿vale? ¿cuál es la guitarra económica? ¿cuál es la guitarra económica? vamos a limpiar un poquito ¿cuál es la guitarra económica? 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 pues esperad a que se ceque hola de nuevo mira ya han pasado 24 horas vamos a quitarle gritos a ver esto como a ver como está pues mira ahí está ahora rellenaremos los huequitos con pastita o algo madera plástica le daremos un poquito de tinte ahí para disimularlo y un poquito de barniz venga luego lo pongo bueno pues la rajita de detrás muy bienita ya tiene la pastita seca vamos a ir lijando un poquito a ver para quitar un poquito el sobrante para darle tinte y ahora tengo aquí un poquito de tinte oscuro y llevámosla con un pincelito fino llevámosle bien cinta un poquito bien cinta un poquito aquí la línea para que me salga la línea de ribete a ver si para que no pase el tinte para la maderita clara a ver si no absorbe mucho el tinte vamos a ir dándole es el tintecito más oscurito que tenía por ahí por lo menos para disimularlo ya digo yo si esto fuera una valeriana o una una guitarra de calidad cuando estoy con eso vamos a intentar dejársela a esta mujer lo mejor posible creo que ha pasado un poquito para allá como es madera como es madera hecho ese filito que ha cogido el tinte se puede lijar un poquito vale le espera que se seque una mijita y ahora lo bueno voy a darle un poquito de barniz para ya dejarlo rematadito vale que brille un poquito para que no se note la diferencia aunque la guitarra está por el filo todo trato de destrozar pero bueno por lo menos bueno pues mirad después ya con el barniz seco mirad como ha quedado vale el arreglito hombre yo ya digo que si fuera una guitarra más buena claro habría que conseguir que una continuación de la beta busca madera parecía perdón para lo que la guitarra es el trato que le van a dar creo yo que ha quedado lo importante es que quede fuerte ¿sabes? que aguante unos pocas de borracheras más venga ¿sabes? ¿sabes?